La siguiente nota la presentamos desde la escuela normal en un emotivo acto en el que se dio la despedida a dos correntinas que van a trabajar y van a estudiar en el exterior. Estamos en la escuela normal, próximos a comenzar un acto de homenaje y reconocimiento a un logro de una compañera y amiga de la promoción 69 de esta escuela normal. Es la doctora Ana María Ramírez. Bien, doctora, sabemos que está viajando al exterior, cuéntenos el motivo. Bueno, yo soy abogada porque me recibí acá en la UNE y con ese título me permitió ingresar a la carrera diplomática, hacer los exámenes del Instituto de Servicio Exterior de la Nación y comenzar mi carrera, que ahora alcanza el grado último porque se me ha confiado las autoridades, especialmente la presidenta de la nación, me ha confiado la enorme responsabilidad de representar al país en el reino de Tailandia. Seguramente con muchísimas e interesantes expectativas. Sí, muchísimas expectativas y con mucha alegría para enfrentar este enorme desafío porque hay muchas posibilidades para la Argentina, unos enormes espacios para que la relación entre los dos países crezcan. ¿Ya estuvo en Tailandia? Uy, hace muchísimos años, casi 30 años, cuando recién comenzaba mi carrera, hice un viaje con unas colegas para conocer un poco esa región del mundo. Y hoy en una reunión de amigas, de compañeras de promoción. Sí, vine a despedirme de ellas y de mi familia y me encontré con que habían preparado esto de venir a la escuela y poder compartir con los alumnos de hoy cuál ha sido mi experiencia. ¿Cuál va a ser el mensaje para los alumnos? Que hay que seguir la vocación que uno tiene, eso es lo más importante. Cuando uno siente que hay una vocación, que hay un deseo, que hay una cosa, hay que trabajar para cumplir ese deseo. La verdad que es un privilegio enorme tener una vocación. Después, poder estudiar para eso es un segundo privilegio. Y además, trabajar en lo que a uno le gusta, yo creo que no existe nada mejor para la vida profesional. Esta compañera de promoción y amiga se está yendo a Tailandia, pero vos también estás yendo al exterior, Marilé, contanos. Sí, sí, también. Estoy viajando a la Universidad de Málaga, he obtenido una beca para hacer un doctorado full en la Universidad de Málaga en educación. Lo que siempre me gustó. Vas a estar mucho tiempo afuera, además. Sí, sí, es una beca para doctorado full de 27 meses. Bueno, a ambas éxitos. Gracias.